¡Suscríbete al canal! Algún día tendrán que volar y conocer otras personas. Todo a su tiempo. ¿Cuándo podremos estar todas? Algún día. ¿Qué me tengo que ir? ¿Me da su preso? ¡Dalia! ¡Dila! ¿Qué pasa? Hay alguien. Hola, buenas. Llevo unos días caminando, pero creo que me he perdido. ¿Podría darme un poco de agua? Ella es Margarita. Yo soy Melissa. Yo soy Rafa. Se te va a hacer de noche, ¿eh? Hola. ¿Quién eres? Él es Rafa. Me he perdido y su mujer me ha ayudado. ¿Tienes hambre? Tiene una familia muy bonita. Sí. Y qué bien poder criarlas aquí, ¿no? ¿Qué haces aquí? Buenos días. Emilio, este no se ha ido todavía, ¿eh? Yo no me gusta que Rafa esté aquí. Me da pena. Shh. Iris. Está bien. Es que así no se puede ir. Me acuate en el brazo. ¿Cómo que es venir aquí, eh? ¿Quién eres? La gente a veces no es lo que parece. ¿Quién eres? ¿Quién más sabe que estás aquí?